Manos Limpias pide al juez que cite a Jordi Pujol de forma urgente para dar explicaciones de su fortuna. Una petición que han incluido en la querella que han presentado hoy mismo en los juzgados de Barcelona. Lebra Jutclá, buena tarde. Los querellantes también afirman que la oficina antifraude catalana miró para otro lado, ¿no? Cines Manos Limpias ya ha presentado esa querella en estos juzgados contra Jordi Pujol y su mujer Marta Ferrusola a los que acusa de siete delitos. El pseudo sindicato también pide medidas cautelares como la retirada del pasaporte para el matrimonio e incluso dice que no es una locura pedir prisión eludible confianza. Manos Limpias dice que tiene pruebas fidedignas de que coches oficiales de la Generalitat viajaron asiduamente a Ginebra y Zúrich y que la oficina antifraude catalana recibió durante mucho tiempo denuncias contra los Pujol que quedaron aparcadas en un cajón. La oficina antifraude de Cataluña ha estado recibiendo durante estos años mucha información de corrupción de este tema y ha mirado para otro lado. Por lo tanto hay una responsabilidad que nosotros en su momento vamos a exigir porque esas denuncias de empresarios a las oficinas antifraude de la Generalitat no se han tramitado. La denuncia que Jordi Pujol va a presentar contra los bancos de Andorra podría retrasar la entrega de información de sus cuentas a los jueces españoles. Es decir, que podría tratarse de una estrategia dilatoria. Alba Sánchez, Andorra, buena tarda. ¿Cuál sería la razón de ese bloqueo? Buenas tardes. Pues la razón, como bien decís, es atrasar al máximo la entrega de la información al juez Ruth para que prosiga con la causa contra Jordi Pujol, ya que hasta que no se solucione quién filtró la información bancaria de la familia Pujol aquí en Andorra no puede abrirse un juicio paralelo en España. Además, hoy se publican otras informaciones que vinculan la cúpula de CDC con Ambank, que es la caja donde supuestamente la familia Pujol metió esa herencia que recibió. Resulta que el consejero delegado de Ambank es el hijo del ex conseller de Benestar que estuvo a 10 años al cargo en la Generalitat en la era Pujol. Los Pujol han lanzado un mensaje de presión a la banca andorrana ante nuevos requerimientos de información de la justicia española, según el periodista que adelantó la noticia. Esta querella contra estos dos bancos de Andorra podría ser una medida que impidiera un poco la investigación española y ralentizar otra teoría. Demuestra que tienen más cosas en Andorra, primero de todo, y es una maniobra más de distracción. La importancia del secreto bancario es crucial en Andorra, un país hiperbancarizado. El peso del sistema financiero sobre el PIB es 14 veces superior al que tendría en una economía normal. En economías que no llamaríamos paraíso fiscal ni similares, sin ninguna ventaja clara destacada, hablaríamos de niveles de 3, 4, 5 veces PIB. Eso sería lo razonable. Algunas fuentes indican que la banca andorrana no solo es reacia a informar sobre los Pujol, sino que también pretende proteger los tradicionales y estrechos vínculos de los altos cargos de convergencia con la élite andorrana. Y muchas corporaciones, empresas de familias andorranas, que son unas pocas, están identificadas, que son las que tienen el control económico y también el control político en estos momentos del gobierno. Más que un paraíso fiscal, Andorra es un paraíso bancario. Una idea de su importancia es que solo cinco entidades manejan más de 30.000 millones de euros en recursos financieros. La vergüenza...